Y supe que la realidad Era buscar un nuevo lugar Hasta el final de los mundos Ya no puedo volver atrás El tiempo supo que llegué A devorar mi propio yo No tengas miedo de volver No sientas miedo de creer Es tiempo de empezar De salir otra vez a actuar No tengas miedo de volver No sientas miedo de creer Comienza una nueva vida el sol Es este día que nos unió En las montañas o en el mar La vida nueva es nuestro lugar Un nuevo lugar Y supe que la realidad Era buscar un nuevo lugar Hasta el final de los mundos Ya no puedo volver atrás El tiempo supo que llegué A devorar mi propio yo No tengas miedo de volver No sientas miedo de creer Es tiempo de empezar De salir otra vez a actuar No tengas miedo de volver No sientas miedo de creer No sientas miedo de creer Comienza una nueva vida el sol Es este día que nos unió En las montañas o en el mar La vida nueva es nuestro lugar En las montañas o en el mar Es tiempo de empezar Es tiempo de empezar De salir otra vez a actuar No tengas miedo de volver No sientas miedo de creer Comienza una nueva vida el sol Es este día que nos unió En las montañas o en el mar La vida nueva es nuestro lugar Un nuevo lugar Tal vez será el tiempo de actuar Un nuevo lugar Un nuevo lugar Tal vez será el tiempo de actuar Un nuevo lugar Un nuevo lugar Un nuevo lugar Un nuevo lugar En las licencias